Solo en Mueblería la favorita, usted consigue todo lo que su hijo desea tener en sus cuartos, en sus salas de juegos, para estar en una dimensión de alegría y que les permita desarrollarse. Miren que cama más preciosa para un niño, en las cunas para los infantes recién nacidos. Esto es Mueblería la favorita. ¿Dónde lo espera la Mueblería la favorita? A usted, le voy a indicar dónde lo espera. Lo espera en 200 metros al sur del Puente de Pirro, en Heredia Centro. Recordarle que nuestro teléfono es 2560-6211-8380-1147. 2560-6211-8380-1147. Sí, este mundo de fantasía lo encuentra usted en Mueblería la favorita. Colchones, lo que usted necesite, lámparas, lo que necesite para su niño, para que su niño tenga un ambiente adecuado, para que jueguen a casa. Esto es Mueblería la favorita. Para que tengan un mundo de desarrollo de imaginación, para que jueguen de muñecas, para que disfruten juegos que los hacen desarrollar su inteligencia. Oye, Mueblería la favorita. Lo esperaba. Mueblería la favorita. Mueblería la favorita.